Esteban Sánchez Mi nombre es Esteban Sánchez y mi pastor, Maiko Morales, mi apoda Porche Ella lleva, mi esposa, pues le comenzó esto, le daban en forma como de un mareo se desplomaba, había veces que estaban haciendo las cosas y se desplomaba el piso y yo, pues, la cogí así que yo era desmenorando ya lleva 16 años en la condición yo vengo todos los días a cambiar de sulfate, a pasar de crema ¿Cómo ella se llama? Luz Luz María Jibera que no se le hacía que no se le había nada ¿Tú me lo hacían? ¿Se le hacían? ¿Le hacían? ¿No se le hacían? ¡Vamos a beber, ¿no? ¡No! ¡Se le hacían! ¡No! ¡Eres! ¡No! 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 ¿Quién coge? Bueno, ella pues no sabe quién soy yo. Ella no está fuera de este mundo. Ella no reacciona en absoluto nada. Pero yo estoy aquí todos los días porque ahora es que yo sé que ella me necesita.